Música Siempre tú me decías que me amabas, que en tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de ti, tú no tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así, de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Siempre tú me decías que me amabas, que en tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de ti, tú no tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así, de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor?